si quieres cambiar tu suerte y tener mayores posibilidades de ganar les recomendamos al numerólogo que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales por la gran cantidad de aciertos que ha tenido en los últimos meses y les hablo de jose álvarez roja numerólogo oficial en la descripción de este vídeo les dejamos el enlace de su canal donde cada día nos da nuestras orejitas de la lotería nacional quiniela palé entre otros y en pantalla su número de whatsapp para que puedas consultar con más privacidad recuerda jose álvarez rojas numerólogo oficial como todos saben los artistas urbanos dominicanos se han lucrado con su música haciendo y creando negocios que lo han ayudado a aumentar sus ganancias pero donde viven tus artistas urbanos favoritos pues aquí le traemos esta información comenzamos con toxicrow toxicrow posee varios condominios a su nombre convirtiéndose así en un modelo de empresario urbano tiene un penthouse muy lujoso el cual cuenta con piscina la cual le hizo el logo de complot record en el fondo y hasta un cine donde ya varios famosos han visitado para disfrutar de una buena película y aparte de esto invierte en la inmobiliaria toxicrow en la cual alquila vende casa y departamento en varias zonas exclusivas de santo domingo secreto el biberón joven que salió de la cienega santo domingo en busca de un sueño hoy es uno de los artistas más respetados también cuenta con su lujosa casa en la cual vive con su esposa e hijos y en la cual comparte constantemente con sus colegas y amigos del género ya que al parecer a él le gusta la rumba y la alegría cuenta con un lujoso comedor y una sala con pantalla plasma para el disfrute de sus visitas lápiz consciente el denominado papá del rap cuenta con un gran penthouse con una hermosa vista mini cine cuarto para niños salón de actividades y mucho más por su parte el lápiz consciente siempre a la aldea que recibe sólo por concepto de baile en el país y el exterior descarga de sus temas en internet y regalos que le hacen amigas y panas decenas de millones de pesos don miguelo cuenta con su finca ubicada en san francisco de macorís república dominicana donde comparte con sus amigos cada cierto tiempo y donde cuenta con una gran piscina y un enorme terreno con árboles y naturaleza y una gran variedad de animales exóticos y salvajes como jabalíes águilas y hasta un cocodrilo de los cuales sus visitas exclusivas pueden disfrutar don miguelo es uno de los artistas más sonados en la república dominicana siendo junto con su banda uno de los artistas urbanos más caros del país chelo cha uno de los pilares del género urbano dominicano hace un tiempo salió la información de que había comprado una casa en arroyo hondo por la suma de 15 millones de pesos y con algunas remodelaciones le salió más o menos en 17 millones la cual no tiene nada que envidiarle a otras asegurando que tiene lo que él más le gusta su divertido jacuzzi poeta callejero también es otro de los artistas urbanos dominicanos con mayor trayectoria en estas imágenes vemos su lujoso departamento el cual compró en el 2014 donde vive su primera hija y su esposa el poeta callejero que ha tenido grandes ganancias vía venta de discos virtuales como en la tienda digital itunes convirtiéndose en el primer artista urbano dominicano en lanzar una producción completa en las tiendas virtuales vaquero quien es uno de los pilares del género urbano es otro que también le ha sacado mucho beneficio a la música es llamado el cantante de los raperos y en verdad el nombre va de la mano con su talento por sus distintas facetas en tarima y en el estudio ya que puede rapear y hacer coros melódicos igualmente de bien está firmado con la prestigiosa marca de tenis ribu y este cuenta con su hermosa casa en san pedro de macorris donde vive con su esposa janeli medina el mayor clásico también se encuentra el mayor clásico otro de los populares cantantes del género urbano quien adquirió el año anterior una mansión ubicada en la zona oriental con jacuzzi piscina y un gran terreno valorada en 30 millones de pesos cifras que no cualquiera puede darse el lujo de decir que puede gastar para un inmueble el mayor es uno de los artistas urbanos más pegados en este momento y goza con ser uno de los artistas urbanos con más éxitos a nivel nacional moza la para el jovencito que creció en los mina y luego vivió en el almirante y que en sus inicios tenía como meta sólo cantar el sábado de corporán cuenta con cinco apartamentos y vive en un penthouse afirma que no le importa tanto lo material para él lo esencial es la salud anteriormente se informó que el artista había invertido parte de su fortuna en bienes raíces y que no sólo cobra por los conciertos que realiza sino que recibe pagos vía youtube e itunes debido al rating de sus vídeos este penthouse cuenta con lujosos cuartos y lujosos baños una gran piscina un cuarto para sus vestimentas gorras y tenis y lo más llamativo el lugar donde coloca todos sus premios ganados a través de su carrera el alfa el jefe quien tiene varios años en guerra con el mayor afirma que su ostentoso apartamento tiene un costo de 12 millones de pesos además de varios vehículos que posee cuyos precios oscilan en varios milloncitos más sin duda puede definirse como un auténtico millonario la casa cuenta con una hermosa vista y un gran parqueo para sus lujosos vehículos como lo son el lamborghini huracán uno de los autos más caros de la república dominicana el alfa quien ha hecho grandes featuring con grandes artistas de la talla de farruco tempo nicky yang bryan mayer bad bunny tito el bambino entre otros lo colocan como uno de los exponentes urbanos más internacionales de la república dominicana hasta aquí la información recuerda suscribirte a nuestro canal presionar la campanita al lado del botón de suscripción para que estés enterado cada vez que subimos un vídeo no olvides darle a me gusta este vídeo y comentar algún punto que te ha parecido interesante recuerda seguirnos en nuestro instagram la patana musical